La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada Una Mirada Hoy Bueno, en el lugar que yo trabajaba nos dieron un curso antes de pensionarnos para irnos adaptando a cómo nos íbamos a sentir, cómo íbamos a estar, qué deberíamos de hacer. Pues la verdad es que no, yo no me preparé. Tenía, sabía que me iba a pensionar porque yo me tuve que pensionar antes de la fecha por razones de salud. Es muy difícil porque hay algunos patrones que no aportan, digamos, las cotas que uno tiene. Se lo rebajan a uno y ellos no informan a la caja. Entonces, por ese lado, yo lo veo que es muy difícil una pensión a un futuro cuando uno se jubile. Porque viví fuera del país y tengo espacios que no he cotizado. Yo soy de la caja del Seguro Social. Por lo tanto, la edad la tengo para pensionarme, pero no los años. Entonces, es una cosa que no la tengo en agenda inmediata. Acomodarse en las circunstancias porque el cambio es muy drástico de lo que recibe uno de pensión a los ingresos. Es muy duro. Aparte de eso, que los gastos que uno está acostumbrado a hacer ya tiene que limitarse a una serie de cosas. Ellos, inclusive, en muchos foros y preguntas que se les han hecho a grupos de pensionados, el primer factor que ellos consideran, digamos, inestable o que necesitan una necesidad es la parte económica. Casi ningún sistema de pensiones actualmente en el mundo puede dar un 100% del último salario. Entonces, los trabajadores tienen que saber que se les va a dar un porcentaje de un promedio salarial que se calcula dependiendo de los años que haya cotizado, de los salarios que el patrón haya reportado. Creo que nosotros como trabajadores, como costarricenses, y sobre todo en el momento que está viviendo el país en un sistema de seguridad social golpeado, financieramente es un momento de hacer un alto en el camino. Bueno, cada vez nos acercamos más a la jubilación, cada vez son más complicados el asunto de salud, ¿verdad? Cada vez las familias tienen menos hijos, ¿verdad? Y eso de alguna manera perjudica el régimen. Y precisamente creo que nosotros como trabajadores tenemos que hacer una conciencia importante de generar un ahorro para el proceso de jubilación. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que cerrar la brecha de un 40% a un 35% ¿en qué régimen? En el régimen de pensiones voluntarias que también ofrecemos las operadoras de pensiones. Ahí es donde nosotros tenemos que, un gran reto, la industria de pensiones, de fomentar educación de ahorro en ese régimen. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el SINAC-SA. Mi nombre es Maribel Quirozara y le acompañaré en este programa a darle una mirada al tema de cómo se preparan las y los ticos para la pensión. Sí, la pensión, porque estoy segura que ustedes como yo empezamos a pensar en el tema de la pensión hasta que oímos recientemente las advertencias de la Superintendencia de Pensiones sobre el tema del riesgo que corre el régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social y la llamada de atención que se nos ha hecho al país y a la institución Caja Costarricense del Seguro Social sobre este tema. Definitivamente un tema que nos interesa a todos y todas porque en algún momento se llegará el momento de ejercer nuestro derecho a la pensión. Pero este tema no tenemos que pensarlo cuando falten cinco, dos, un año para ello. Es un tema del cual tenemos que empezar a pensar desde que empezamos a trabajar. Sí, aunque usted no lo crea, así es para que pueda garantizarse una pensión que le permita mantener una buena calidad de vida en sus años dorados. Y precisamente para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña el señor Leiner Vargas, quien es economista y académico del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional y ha sido colaborador de Una Mirada. Muchas gracias, don Leiner, por estar con nosotros. Un placer, Maríbal, acompañarlos nuevamente en este programa. Muy bien, y también nos acompaña Mauricio Ávila, quien es intendente de la Superintendencia de Pensiones. Muchas gracias, don Mauricio, por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Además, nos acompaña en esta oportunidad don Marvís Rodríguez, quien es gerente general de Popular Pensiones. Muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, don Marvís. Un placer estar aquí en su programa. Muy bien, como veíamos al inicio, el tema de la pensión es un tema que nos debería interesar a todos y todas las costarricenses. Sin embargo, cuanto más joven es la gente, menos piensa en este tema, aunque me faltan 10, 20, 30 años. Sin embargo, me parece que el campanazo que nos dio la Superintendencia de Pensiones el año pasado en torno al régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social puso a más de una persona a pensar, especialmente a aquellas que nos encontramos en ese margen de aproximadamente dos décadas en que podríamos tener problemas con este régimen. Y entonces es cuando surge esa pregunta. ¿Qué tan preparados estamos los ticos para el tema de la pensión? Tal vez me gustaría que ustedes me ayuden en este primer segmento a explicarle a las personas que nos acompañan con su audiencia cómo funciona el tema de las pensiones. ¿Cuál es el régimen en términos generales que opera en el país en esta materia? Tal vez, don Mauricio, usted nos puede ayudar a entrar en esta reflexión general sobre esto. Sí, claro, con mucho gusto. El régimen general al que están afiliados todos los cotizantes es el régimen de invalidas, vejeces y muerte, que es el que administra la Caja. Originalmente este país lo que buscaba era justamente que la Caja le diera una pensión a todos los costarricenses que estaban afiliados a ese régimen. Posteriormente se promulga la ley de protección al trabajador, cuando se empieza a ver que el régimen de la Caja probablemente no va a dar pensiones tan altas y la gente, pues como usted ya mencionaba, cuando se quiere pensionar, quiere disponer de buenos recursos para poder disfrutar de los planes que tenga para cuando esté pensionado, se promulga esta ley que lo que busca es justamente reforzar ese primer pilar que se llama, que es el régimen de invalidas, vejeces y muerte de la Caja, que puede ser el del magisterio para algunas personas, pero para la mayoría de los costarricenses es el de la Caja. Y entonces se promulga una ley que lo que hace es que busca que las personas ahorren lo que se llama en el régimen obligatorio de pensiones complementarias, que es un segundo pilar que lo que busca es aportar un monto adicional a la pensión a la que le va a dar la Caja. En ese sentido, lo que debiéramos estar esperando básicamente es que el régimen de la Caja nos dé alrededor de un 40% del salario, si todo sale bien, de lo que se llama para pensión, y el régimen obligatorio de pensiones complementarias debiera estarnos dando alrededor de un 20% más. Los trabajadores que están afiliados a este régimen lo que hacen es que cotizan un 4.5% de su salario que tarde o temprano casi todo termina llegando a este régimen que le va a ayudar a uno a pensionarse, a tener una mejor pensión cuando llegue la hora de la pensión. Ahora, en realidad lo que uno esperaría que funcione bien en un sistema de pensiones es que el ciclo de vida de las personas y el ciclo económico funcione tal como lo dice, digamos, la teoría económica, y es que uno en los primeros 20, 25 años de vida es deficitario. Vive esencialmente de sus padres, vive esencialmente de los mecanismos de financiamiento cuando es el estudio, cuando es estudiante, y cuando ingresa al mercado laboral empieza a tener superávit económico, ese superávit económico debe alcanzarle para poder vivir bien en su época laboral, pero debe considerar que en la parte alta de su vida, cuando supera los 65, en algunas sociedades cuando supera los 70 años, y tiene que vivir 20 años en promedio, en el caso nuestro aproximadamente 20 años en promedio más como ciudadano, esa nueva situación cuando supera los 65 es deficitaria porque ya no puede trabajar o porque ya tiene menos condiciones para trabajar y entonces tiene que vivir de lo que ahorro durante el periodo, digamos, de producción o de superávit entre los 25 y los 65 años. El sistema económico y el sistema financiero y el sistema de pensiones debe permitirle al trabajador, con ese ahorro que ha hecho a lo largo de esos 25, 30, 35 años, poder vivir bien su vejez, porque además, y eso es importante, en la vejez es cuando se suman una serie de costos, sobre todo de salud y de atención de una serie de cosas que nosotros no estamos acostumbrados, los que andamos ahí rondando los 40 todavía tenemos condiciones de salud relativamente estables y sanas, pero cuando ya uno anda rondando los 70 ya empieza, como dicen, necesita un overhaul y necesita entrar a una serie de cosas que antes no tenía. Entonces, ese es el problema. Ahora, cuando nos anuncian que el sistema de pensiones de la caja está a punto de quiebra, o casi quebrando en los próximos años, la verdad que sí nos preocupa porque efectivamente, no solamente a los que están ahorita pensionados, sino a los que se van a pensionar en los próximos años, no van a tener, no va a haber suficiente dinero para poder pagar las pensiones. Entonces, me uno en el comentario y efectivamente el tema de las pensiones a futuro es algo en lo que los costarricenses y probablemente a nivel general, a nivel del mundo, pensamos muy poco. Hablamos del régimen de invalidez, vejez y muerte, hablamos de un régimen obligatorio y esto sería para las personas que hoy tienen un patrón y que están cotizando, así que son personas que dicen, bueno, tengo el régimen de invalidez, vejez y muerte, cuando cumple la edad voy a tener una pensión, habría que ver en qué condiciones de pensión, de acuerdo al desarrollo que se vaya dando sobre este régimen. Cotizo también para un régimen obligatorio de pensiones, con el cual entonces podría complementar entre un 60 y un 80%, depende de las cotizaciones que se hagan. Pero hay un elemento adicional, ¿qué pasa con aquellas personas que no son trabajadores dependientes, que no están cotizando al régimen de invalidez, vejez y muerte, que no están cotizando al régimen obligatorio de pensiones y que cuando cumplan los 65 años y echen una mirada atrás y digan, ¿y a dónde está mi ahorro? ¿A dónde está la preparación para recibir esa cosecha después de los 65 años? Y ese es un elemento en el cual los costarricenses no piensan mucho, ¿verdad? Y que realmente es un problema, no sólo el tema de pensiones formales, sino el tema voluntario, donde no se está motivando, donde no se está ahorrando los niveles de ahorro que deberían tener los costarricenses para poder complementar su pensión. Tres régimenes, el veleidad, vejez y muerte, entre un 40 y un 60%, el régimen obligatorio de pensiones, un 20% y el otro 20% debería ser del régimen obligatorio de pensiones. Y los que no cotizan para ninguno de los dos primeros tienen que tener un nivel de ahorro muchísimo mayor para que cuando lleguen a la edad de pensión no tengan que depender de los hijos, sino que tengan sus ahorros para poder hacerle... Claro, y ese nivel de confianza que usted menciona llega a tal punto que ni siquiera hay un seguimiento en el caso de la gente que tiene patrono de las cuotas obreros patronales. Así lo comentó a una mirada Jaime Barrantes, quien es director administrativo de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, por lo general, el asegurado nuestro se acerca a nuestras oficinas a preguntar fundamentalmente cuántas cuotas tiene, cuál es su fecha de pensión, a qué edad se retiran, cuál es el monto de pensión que les tocaría. Generalmente, cuando se va acercando, ellos se van... en el momento de la pensión se van acercando a nuestras oficinas a preguntar. Sí, lamentablemente, pues las personas no han revisado su historial laboral, no han visto bien si el patrono les ha reportado el salario correcto y entonces sí, en algunos casos, lamentablemente, pues algunos se llevan algunas sorpresas. Bueno, nosotros estamos incentivando a todos los asegurados a nuestro régimen que estén constantemente revisando su orden patronal, que estén sus datos correctos. Y también hemos puesto a disposición que cualquier asegurado nuestro pueda acercarse a nuestras sucursales y solicitar una clave de acceso a nuestra página web para que ahí pueda ver todo el detalle de sus cotizaciones. Ahí puede haber todas las cuotas que ha reportado, si el patrono le está reportando bien el salario y el monto de pensión proyectada. Sí, claro, todo lo que sea ahorrar para pensión es lo más recomendable. Así que el costarricense debe ir preparándose desde ahora, desde que es muy joven, acostumbrarse a ahorrar. Si se puede, incluso en un ahorro voluntario, el tercer pilar, para complementar la pensión que nosotros en la caja le vamos a dar, la que le va a dar su operadora de pensiones e incluso un tercer ingreso que pueda provenir de algún ahorro que la persona pueda hacer. Ahorrar parece ser una de las claves en este tema, pero no dejarlo para el final también. Sí, yo llamo la atención mucho, sobre todo ahora que tenemos estos altísimos índices de deserción en los colegios y en las universidades, porque está demostrado por estudios económicos de corte, ¿verdad?, de cortes a lo largo del tiempo, que un año más de educación formal significa ingresos adicionales muy altos para el ciudadano, para el trabajador a lo largo de su vida productiva. De tal manera que flaco favor le hacemos a la sociedad y flaco favor nos hacemos como ciudadanos, cuando salimos del colegio e intentamos ingresar al mercado laboral a los 17, 18, 19 años, muchas veces pensando que con eso nos vamos a ganar mucho a lo largo de la vida, pero resulta que después nos damos cuenta que efectivamente nuestros salarios y nuestros ingresos en ese nivel son mucho más bajos. Sería mucho mejor invertir el tiempo que tenemos hasta los 25 años en educarnos, en invertir inclusive en financiar la educación para poder de alguna manera ingresar al mercado laboral con oportunidades más altas. Y el segundo tema que me parece importante es tomar en cuenta que hay que decidir muy bien a qué actor, a qué entidad financiera le voy a entregar los recursos, porque esto no es un negocio de corto plazo, esto es un negocio de largo plazo. Entonces, no se vale simplemente, ¿verdad?, unos rendimientos de corto plazo ahí, de que hay un puntito más, un puntito menos y irse con la finta, como decimos en el fútbol. No se vale porque efectivamente el costarricense tiene que empezar a pensar que su ahorro es de 30 a 35 años, que cuando va a recoger tiene que estar en una institución estable, en una institución que le garantice efectivamente los rendimientos a futuro, ¿verdad? Y es ahí donde yo tengo algunas preguntas, sobre todo en el tema de la caja, ¿verdad? Porque lamentablemente las inversiones que se hacen muchas veces no son las mejores inversiones y muchas veces no se garantiza, ¿verdad?, que efectivamente lo que uno le está entregando a la caja o lo que le está entregando a alguna operadora, tal vez don Marvin nos cuenta cómo funciona el Banco Popular, se invierte de tal manera que cuando uno reciba el dinero, ese dinero valga lo que uno realmente quiere que valga, es decir, el principal más los intereses que aseguren la capacidad de compra 20 o 30 años después. Entonces, es muy importante que el ciudadano tome conciencia de eso, no sólo de cuánto le cotiza el patrón, sino también de a qué institución se cotiza. Sí, definitivamente hay mucha tela que cortar en este tema y por eso es que están ustedes aquí hoy, pero ahorita vamos a ir a un corte, quédese aquí en Una Mirada, que ya volvemos. ¿Tenés ganas de aprender sobre telemática, redes, soporte técnico, bases de datos, el paquete de office y software libre en tan sólo tres meses? El Instituto de Capacitación y Asesoría en Informática y la Academia de Networking Cisco de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional iniciaron la matrícula para los distintos cursos, estos se impartirán en diferentes sedes de la Universidad Nacional y las lecciones comienzan el 19 de marzo. Para más información sobre los horarios, costos y contenidos de los cursos, puede llamar al 2277-3551 de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional. Ahora todo será más rápido, accesible y cómodo con la Biblioteca Electrónica de la Facultad de Filosofía y Letras, Escriptorium, donde se podrán consultar más de 500 documentos como revistas, periódicos, libros, ensayos y discursos, entre otros. No se complique, ingrese a nuestro sitio web o a nuestro Facebook con el nombre Escriptorium y tenga acceso inmediato a producciones de alta calidad. Continúa usted con una mirada, el programa de la Universidad Nacional y el SINAR-DSA, hoy sobre el tema de cómo nos preparamos las y los ticos para la pensión. Si es que nos preparamos, porque definitivamente una de las primeras cosas que tal vez me gustaría retomar en este segundo segmento es ese asunto que la gente empieza a pensar en la pensión hasta que ya está muy cerca. No hay una cultura en el país de que usted debe preparar eso desde que empieza su vida laboral. Sí, eso es muy importante. Financieramente el interés capitalizable es algo que le explican a las personas cuando van a la universidad y de qué estamos hablando aquí, que los intereses ganen intereses. Es decir, si usted empieza a ahorrar y lo hace a plazos muy largos y después de 25, 30 años realmente el interés que se va capitalizando le va a generar mucho dinero. Entonces, es muy importante que si bien es cierto que cuando uno tiene 20 años está pensando, como decía Don Leiner, en la novia, en casarse, que sí compro casa, que sí compro cargo, apartar una parte pensando que en algún momento vamos a estar pensionados, que vamos a querer estar tranquilos y disfrutando y de nuevo dejar que la plata trabaje por uno buscando intereses que se le capitalicen. Otro punto que también acá es importante, como también mencionaba Don Leiner, es que estamos hablando de inversiones a largo plazo. En ese sentido es muy importante que la asignación estratégica, dicen la gente que entiende esto, de los activos, entre los que se invierten las pensiones, sea la adecuada. Claramente en este país hay avances por hacer. La superintendencia de pensiones está trabajando en este momento en unas nuevas políticas de inversión que se le dictarían a las operadoras de pensiones. Y aquí hago una pequeña digresión, lamentablemente la superintendencia de pensiones regula y supervisa a todas las operadoras de pensiones de ese país y los regímenes de pensiones, menos al de la caja. Entonces nosotros al de la caja no le podemos decir qué es lo que tiene que hacer. Le podemos decir, mire, usted tiene problemas por aquí. Ese es el punto de ustedes. Y tiene problemas por allá. Exactamente, hemos tratado de transmitirle a la sociedad que es importante, tal vez que no sea la SUPEN, pero no se vale que uno sea juez y parte. Y en este momento la caja es juez y parte, porque nadie la regula y nadie le dice si lo está haciendo bien y mal. Entonces la sociedad costarricense como un todo debiera plantearse, debiera preguntarse si ese esquema tiene sentido o no. Entonces, como para retomar el tema anterior, tal vez lo importante acá es que los activos estén bien invertidos, que asuman riesgos, porque la gracia justamente de que usted invierte a 30 años plazo es que le puede ir mal en unos años, pero después recupera. Entonces tiene más chance de asumir riesgo, como decimos en la profesión. Y eso es lo que las operadoras debieran hacer y a lo que la SUPEN va a tratar de hacerla llevar. Es decir, que hayan opciones de inversión que les permitan tomar más riesgo pensando que los activos tienen que estar para las personas que se pensionen en 30 años y que tengan mucho más rentabilidad. Y ahí su, ¿ha habido suficiente educación en este sentido? Porque la gente ni siquiera maneja bien cuál es el porcentaje que va a recibir cuando se pensiona. Y es algo, es una información que está ahí, pero no sé si los mecanismos han sido los adecuados para que el grueso de la población maneje esto. Sí, la SUPEN tiene campañas educativas justamente para hacerle a ver a las personas lo importante que es que piensen en su pensión, que empiecen a pensar, como conversábamos, en su pensión cuando están jóvenes, cuando están recién ingresados a la fuerza laboral y no cuando ya se van a salir. Sin embargo, lamentablemente la impresión que le queda a uno es que Costa Rica la cultura financiera no es muy, digamos, en general, ¿verdad? De la persona promedio, no necesariamente el que está en el sistema financiero porque ese es su trabajo, pero la persona promedio no se preocupa mucho por estos temas. Y sí como país tenemos que sentarnos a pensar cómo hacemos para avanzar un poco en ese sentido, que la gente esté más consciente que los temas financieros son importantes. Si usted ha tenido la oportunidad de estar en el extranjero, conocer personas en el extranjero, se da cuenta que ellos están mucho más conscientes de esos temas y acá en Costa Rica no. Incluso es un típico chiste que le hacen los economistas cuando viene uno acá. Este es el único país en que el taxista no me sabe decir cuánto es el tipo de cambio ni cómo está la cosa. En cualquier otro país, el taxista cuando usted llega le explica. Y acá no es así y eso refleja un poco nuestra manera de ser. Decías, ¿por qué no nos empapamos desde antes con el tema de pensión? Y pienso yo que es un tema de sentido de propiedad. Cuando estás cotizando para el régimen de invalidez y muerte, es un régimen solidario, es un régimen de todos, todos contribuimos, trabajadores dependientes. Llega la Huichaca, independientemente de lo que ganes, llega ahí y no lo vuelves a ver nunca más en tu vida, sino hasta el momento en que te vas a pensionar. Por eso la señora decía ahora, ah, es que yo coticé tanto y me falta. Y hasta que estás cerca de eso, empiezas a percibir y darte cuenta que vas a recibir una pensión. Entonces nunca viste cuánto cotizó, si el patrón no depositó o no depositó las cuotas que debía hacerlo y no hay interés. Entonces ese sentido de propiedad es lo que nos desfasa de la realidad de la pensión. Y cosa contraria al régimen obligatorio de pensiones, lo que tenemos en el régimen obligatorio de pensiones es una cuenta individual. Ya no es el régimen solidario donde va todo a la canasta y ahí salen las pensiones y lo que hay ahí es lo que nos van a dar de acuerdo a lo que ya hemos cotizado, sino que en el régimen obligatorio es una cuenta individual a nombre de cada uno de los trabajadores del país donde se cotiza en una proporción directa con el salario que tiene. Y mes a mes va a tener un estado de cuenta que le dice cuánto está ganando, cuánto está recibiendo producto de los rendimientos de esas inversiones y empieza a sentir que esos fondos de pensiones obligatorios son suyos. Y eso es tremendamente importante. Y las inversiones que se hagan. Entonces, ahora hablábamos de seguridad y la seguridad es el primer elemento para escoger una operadora de pensiones. ¿Y estará esa empresa de aquí a 30, 40 años cuando yo me vaya a pensionar? Es la empresa más eficiente en el manejo de los recursos, es experta en el manejo de las inversiones y ahí empieza el cuestionamiento cuando la persona sienta que esos recursos son de él y que tiene que velar por ellos, por una buena administración, al igual que escoge un banco para depositar en su cuenta de ahorros, en su cuenta corriente, con el certificado de depósito a plazo y que lo ve cada vez, que ve cuánto tiene ahorrado, iguales son las pensiones complementarias. Pero también hay que tomar en cuenta el cambio en el tema de población que vive el país y que viven en general los demás países en el mundo, que ya Europa lo vivió y que lo estamos viviendo en América Latina. La OIT ha hecho estudios sobre esto. En los regímenes de reparto, como el régimen de la caja, donde echamos la plata a todos los costarricenses y de la plata que echamos y de lo que se ganan los intereses, se paga a los que están pensionados. Cuando nosotros cotizábamos en los primeros años, tal vez habíamos más trabajadores, pero a lo largo de los años se va reduciendo el número de trabajadores que cotizan para ese régimen porque la pirámide poblacional se va ensanchando en la edad de pensionarse. Estamos más o menos como un 7% de personas que superan los 65 años en este momento y se dice que en el año 2050 vamos a llegar a ser aproximadamente un 25% de la población adultos mayores. Eso significa que la cantidad de personas que van a cotizar a ese régimen va a disminuir sustantivamente. Por lo tanto, el régimen necesita ser mucho más eficiente para poder hacerle frente al número de pensionados. Y aquí hay una situación muy clara, ya lo ha anunciado, tanto la OIT como la SUPEM, de que en el caso de la SUPEM ha dicho que a 20 años plazo, en el caso de la OIT que a 35 años plazo, pero ambos coinciden, y yo he visto los estudios y los supuestos, y la verdad es el mismo estudio, solo que con supuestos diferentes. La situación es que ambos coinciden, en que es mejor tomar medidas a tiempo, ojalá cuanto antes en el sistema, porque de lo contrario, si esperamos 10 o 8 años a que esto empiece a generar una bola de nieve negativa, vamos a tener una quiebra evidente en el sistema. Y esas medidas son medidas muy duras, como por ejemplo lo que ha planteado la Defensoría de los Habitantes, que aumente la edad de pensionarse, o como se ha planteado por ahí, que aumente la cuota que se le da al régimen, o inclusive que disminuyan los beneficios que tienen algunos de los que participan en este régimen. Ahora hay que tomar en cuenta que nosotros, como evidentemente lo ha dicho Marvin, no estamos viendo individualmente cómo se va generando nuestro ahorro en ese sistema, porque es una masa de salarios de conjunto. Sí, en efecto. De hecho, Georgina Díaz, Gerente General de Seguros del Magisterio, recomienda que los costarricenses, aparte de conocer sobre el régimen de la caja, o al que estén afiliados de una manera formal, que piensen en otras alternativas, e incluso se llega a hablar de pensar en ahorrar aproximadamente un 10% del salario mensualmente en una pensión voluntaria. Imagínense, si la gente ve como una carga tener que cotizar para el régimen de pensiones de la caja, porque mucha gente lo ve así, si le hablamos de que además de eso tiene que pensar en un 10% adicional, definitivamente hay mucho tela que cortar en materia de educación para la pensión en este país. Vamos a ver el comentario de Doña Georgina. Yo creo que realmente no estamos conscientes del momento de la jubilación. En el año 2000, que hubo un proceso de modificación a la ley de pensiones, donde se creó la ley de obligatoriedad del régimen de pensiones complementarios, ahí de alguna manera nos vimos enfrentados a tener que cotizar una pensión complementaria. Sin embargo, seguimos siendo no previsores para el momento de la pensión. Creo que nosotros como trabajadores, como costarricenses, y sobre todo en el momento que está viviendo el país en un sistema de seguridad social golpeado, financieramente es un momento de hacer un alto en el camino. Cada vez nos acercamos más a la jubilación, cada vez son más complicados el asunto de salud, cada vez las familias tienen menos hijos, y eso de alguna manera perjudica el régimen, y precisamente creo que nosotros como trabajadores tenemos que hacer una conciencia importante de generar un ahorro para el proceso de jubilación. Y yo lo que insto al trabajador es tomar una pensión voluntaria, un régimen voluntario del tercer pilar para que en el momento de que nosotros fallezcamos, o en el momento que llegue la jubilación tengamos esa posibilidad de tener la pensión del primer régimen, del segundo pilar, que es el primer el pilar de pensión complementaria, y ya el que voluntariamente yo sí estoy ahorrando para mi jubilación. Hay instrumentos, Vida Plena tiene ese instrumento, de ese régimen complementario de pensiones, del tercer pilar, y que efectivamente nos acostumbremos a ahorrar hacia la jubilación. Hay estudios que dicen que más o menos el 10% del ingreso mensual que uno tiene es el que debería estar aportando uno como parte de ese ahorro complementario, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted, sus capacidades de ahorro, dependiendo de su calidad de vida, dependiendo de sus gastos, pero una proporción así más o menos conservadores que el 10% de nuestro ingreso lo podamos destinar nosotros a un ahorro complementario para la pensión. Pero también es muy importante, como decía don Leiner, no solo el tema de ahorrar, sino de asegurarse que ese ahorro sea administrado de la mejor manera, tanto por el Estado, la operadora que sea, o por las otras operadoras que ofrecen servicios para una pensión voluntaria. Efectivamente, el desarrollo y la acumulación de los fondos de pensiones, tanto obligatorios como voluntarios, está en la generación de los intereses que se vaya dando día a día. Entonces, hay un diseño de inversión donde todos los intereses, las operadoras de pensiones los acreditamos a la cuenta de cada uno de los trabajadores en forma diaria. Y las inversiones son manejadas por expertos en inversiones. Entonces, son gente calificada, gente que ha sido preparada formalmente para esto, no solo para incursionar en los mercados nacionales donde ya estamos todas las operadoras de pensiones, sino incursionar en los mercados internacionales que tienen condiciones de inversión y de especialización muy diferentes. Entonces, las operadoras de pensiones que manejamos los regímenes complementarios, tanto el obligatorio como el voluntario, estamos en la capacidad de administrar esos recursos en la forma más eficiente, donde buscamos un equilibrio, no solo es buscar una rentabilidad como tal, sino es un equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Puedes tener una excelente rentabilidad, pero en una inversión o un emisor que sea muy riesgoso. Entonces, debes buscar ese equilibrio de tal forma que garanticemos que las inversiones que hagamos sean recuperadas para poder generar esa capitalización y no se tengan pérdidas en el proceso. Importante acá también reafirmarle a los costarricenses que ese es justamente el rol de la Supen. La Supen lo que hace es que supervisa y regula a las operadoras de pensiones para que, para decirlo localmente, no hagan loco con la plata. O sea, nosotros no estamos esvelando porque efectivamente se cumplen los enviamientos de inversión. Y se cumplen. Y se cumplen al 100%. Se cumplen en el país en este momento. Podemos estar tranquilos de que nuestro dinero está bien administrado. Lamentablemente, yo no puedo hablar por la caja porque no la supervisamos y la regulamos. Perdón, no la regulamos. Pero por las operadoras de pensiones, esas efectivamente están cumpliendo con toda la regulación y nosotros siempre estamos en constante contacto con ellas para estar revisando que la cumplan y más aún ser proactivos para ver qué más cosas pueden hacer para que esas pensiones vayan a estar ahí porque no se vale ahorrar 30 años para que después se llene una sorpresa de que la plata no está ahí. Eso no va a suceder en este caso. Ahora, es muy importante en este campo que nuestro mercado financiero sea más profundo porque cuando uno tiene un mercado financiero más profundo tiene que más oportunidades para los actores financieros puedan invertir a largo plazo. Y estoy hablando de proyectos de inversión de verdad importantes, qué sé yo, infraestructura del país que necesita carreteras nuevas, aeropuertos, energía, inversiones en telecomunicaciones, todo este tipo de inversiones que tienen rentabilidades altísimas pero que se necesita que se hagan a largo plazo, que se necesita que se hagan a 20, a 30 años y ahí es donde los fondos de pensiones tienen oportunidades de generar inversiones verdaderamente importantes que aumenten el 4% en términos reales que tenemos en este promedio de las inversiones actualmente y que no está asegurado para los próximos años por lo menos por la situación de crisis internacional y la inestabilidad de los mercados que ojalá tuviéramos un 5, un 6, un 7% en términos reales porque eso es lo que hace la bolita de nieve crecer y lo que hace que hoy lo que yo cotice hoy realmente sea más grande mañana y los intereses generen intereses sobre intereses. Y hay una cosa muy importante las hipotecas de vivienda deben de ser para la primera parte de la época del trabajador entonces un trabajador en promedio a los 45 años debería estar saliendo de su hipoteca de vivienda para efectivamente ahí empezar a apostar a las inversiones para su pensión pero cuando tenemos este mecanismo de hipotecas que es prácticamente haga su casa cuando llega a los 50 pues efectivamente terminan los trabajadores todavía pensionados y no han resuelto su familia no han resuelto el tema de vivienda y tenemos cosas inclusive complicadas que la gente saca los recursos de la cesantía para comprarse un carro para comprarse una vivienda y se endeuda inclusive con los recursos de la pensión a mi me parece que eso tenemos que resolverlo porque si no es un mercado financiero profundo que efectivamente le dé a las personas oportunidades de inversión a lo largo de su vida vamos a tener problemas serios en el tema de ahorro que es al final de lo que estamos hablando si efectivamente si uno analiza hoy donde estamos invirtiendo las operadoras de pensiones el gran porcentaje está en la parte de gobierno tanto lo que es Hacienda como Banco Central las opciones que se tienen en el desarrollo en el sector privado son limitadas y el resto son digamos bancos del sistema bancario nacional donde tenemos públicos y privados efectivamente tenemos que buscar un mercado bursátil muchísimo más profundo las operadoras de pensiones no somos las llamadas a desarrollar esa profundidad sino que aquí estamos hablando de la bolsa nacional de valores con opciones e instrumentos en las cuales nosotros podamos invertir pero definitivamente dentro de este proceso nosotros tenemos la responsabilidad de administrar los recursos con las sanas prácticas la superintendencia nos define límites y además las operadoras tenemos también nuestros propios límites con el propósito de manejar el riesgo pero la profundidad es algo que es un país pequeño son opciones cortas las que hay y lo grandioso sería que hiciéramos como hace Chile por ejemplo donde los fondos de pensiones invierten fuertemente en concesión de obra pública han desarrollado autopistas puentes puertos y esos recursos son de largo plazo son diseñados especialmente para esto entonces si se lograra ese desarrollo que de nuevo no está del lado de las operadoras de pensiones sino de quienes generan los proyectos las concesiones de obra pública tienen que desarrollarse para que puedan accesar los recursos de las operadoras de pensiones y además Chile por ejemplo y Perú invirtiendo activamente en empresas desde el punto de vista de capital accionario y potenciando esas empresas hacia los mercados internacionales las operadoras de pensiones en Chile son los principales accionistas de la empresa Conchitoro que es una gran exportadora de vinos hacia eso tenemos que llegar pero Chile nos lleva más de 15 años en el desarrollo de estos fondos antes de ir a la siguiente pausa vamos a escuchar el comentario de Hermes Alvarado quien es gerente general de BN Vital quien hace un énfasis en el tema de la pensión voluntaria porque resulta que la gente se preocupa más por el tema de la pensión obligatoria y del pilar obligatorio que por buscar una tercera alternativa Bueno uno desearía que nos preparáramos muchísimo mejor ¿Qué quiero decir con esto? Porque la preparación debe cubrir varias facetas de la vida del próximo a pensionarse debe haber una educación y pensar ¿Qué voy a hacer cuando ya esté gozando el beneficio de la pensión? Desde el punto de vista económico bueno además de la pensión que me va a dar el primer pilar entiéndase el régimen de invalidez de peces y muerte de la caja tengo yo posibilidades adicionales de ahorro desde antes o con las prestaciones que me van a dar cómo ir solventando mis necesidades económicas en la nueva faceta de vida que voy a tener de manera tal que el costarricense no tiene todavía mucha conciencia a mi juicio de una preparación adecuada para el momento de pensionarse ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que cerrar la brecha de un 40 a un 35% ¿En qué régimen? En el régimen de pensiones voluntarias que también ofrecemos las operadoras de pensiones Ahí es donde nosotros tenemos que un gran reto la industria de pensiones de fomentar educación de ahorro en ese régimen Pero el tema de prepararse para la pensión implica muchas cosas más y de eso vamos a seguir conversando aquí en una mirada pero primero vamos a ir a una pausa quédese con nosotros que ya regresamos Tienes ganas de aprender sobre telemática redes soporte técnico bases de datos el paquete de office y software libre en tan solo tres meses El Instituto de Capacitación y Asesoría en Informática y la Academia de Networking Cisco de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional iniciaron la matrícula para los distintos cursos estos se impartirán en diferentes sedes de la Universidad Nacional y las lecciones comienzan el 19 de marzo Para más información sobre los horarios costos y contenidos de los cursos puede llamar al 2277-3551 de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional Ahora todo será más rápido accesible y cómodo con la Biblioteca Electrónica de la Facultad de Filosofía y Letras Escriptorium donde se podrán consultar más de 500 documentos como revistas periódicos libros ensayos y discursos entre otros no se complique ingrese a nuestro sitio web o a nuestro Facebook con el nombre Escriptorium y tenga acceso inmediato a producciones de alta calidad Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y el SINAR-TSA hoy con el tema de cómo nos preparamos las y los ticos para la pensión si es que nos estamos preparando de alguna forma Ahora en el segmento anterior al finalizar hacíamos un énfasis en el tema de la pensión voluntaria ¿Tiene la cobertura que deseáramos esta pensión voluntaria? Porque las otras dos son obligatorias o sea, tiene que tenerlas porque tiene que tenerlas pero el tercer pilar es fundamental ¿Tiene la cobertura que deberíamos tener? Yo pienso que el voluntario es un fondo que ha sido utilizado por muy pocos en nuestro país y realmente el fondo obligatorio es el que tiene mucho más volumen en fondos administrados y tiene muchísimo más afiliados son todos los trabajadores El voluntario es una necesidad para todos los trabajadores de este país y cuando hablo de trabajadores es general no solo los que tienen un patrono que les cotiza para esa pensión tanto obligatoria como la del IBM sino que tiene que ser para los trabajadores independientes aquellas personas que no tienen un patrono estamos hablando del dueño del taller el abogado independiente el médico el dentista el taxista el chofer todo este tipo de personas que están trabajando que no están cotizando para ningún régimen y cuando lleguen a la edad de pensión simplemente no tienen de donde tener un recurso al cual echar mano entonces a nivel de conciencia me gustaría que también todos estos trabajadores independientes sientan la necesidad de ir creando esa pensión y eso que parece difícil porque el tema del ahorro es cuál es la capacidad de ahorro que tenemos los costarricenses y normalmente cuando llegas a vender los planes de pensiones dicen pues es que no tengo la capacidad de ahorro para hacerlo y es una relación muy sencilla son 4.250 colones por cada 100.000 colones que la persona tiene de salario eso es lo que debería estar ahorrando durante 30 años además es un tema de disciplina entonces y si la persona quiere y con eso estaría teniendo un 20% el equivalente a un 20% de su pensión de sus últimos ingresos ahora si la persona quiere completar ese trabajador independiente quiera completar ese 60% que esperamos que dé la caja entonces lo que debería estar cotizando es 13.500 colones por cada 100.000 colones ¿verdad? a lo largo de todos estos años por mes para que al final del periodo tenga ese 60% es un tema de educación lo decía ahorita Mauricio es un tema de disciplina es un tema de necesidad y tenemos que incorporarlo dentro del presupuesto de todos nosotros al igual que pagas el agua la luz y el teléfono tiene que haber un rubro en el presupuesto que diga pensión pensión voluntaria pero tienes que tomar en cuenta que nuestro sistema sobre todo para trabajadores independientes en el caso de la caja es perverso porque nosotros digamos un trabajador independiente en la caja con 110.000 colones aproximadamente 114.000 colones se puede inscribir como trabajador independiente claro paga mucho menos por el régimen de maternidad de enfermedad pero cotiza muy poquito para el régimen de pensión tanto de la caja como los regímenes de segundo nivel ese mismo trabajador que seguramente no ganará 110.000 ganará 500.000 600.000 colones debería de cotizar por lo menos seis veces más para el régimen del tercer nivel porque no está cotizando lo suficiente en el primero y en el segundo y no va a tener una pensión y esto es muy importante para un cerca de un 20 25% de los trabajadores que se llaman trabajadores independientes pero en realidad que lo que están haciendo por supuesto que es un es perverso están de alguna manera no están entregando todo su salario a la caja sino están reportando pero por lo menos deberían de tener la conciencia de que cuando van a cumplir los 65 años van a tener una pensión muy pequeña van a sufrir una situación terrible eso es muy importante me parece en ese campo y por supuesto yo llamo insisto la necesidad de que las operadoras de pensión ofrezcan verdaderos instrumentos que efectivamente garanticen inversiones a largo plazo rentables para que la gente no diga es que invertí en una operadora de pensión y después como sucedió hace unos años ¿verdad? del capital quedó prácticamente disminuido por un fenómeno financiero una burbuja financiera tenemos que asegurarle a las personas que se está invirtiendo en instituciones serias instituciones que a largo plazo van a mantener el poder adquisitivo de ese dinero y tenemos que ser muy vigilantes no solo las OPEM sino todos los trabajadores de que efectivamente eso está pasando tal vez tres cositas rápidas efectivamente lo que dice Leiner los incentivos están muy mal puestos para que los trabajadores independientes coticen sobre lo que realmente están ganando y eso no se vale y la OPEM le ha tratado le ha insistido a la caja que es importante que encuentre los mecanismos para que la gente cotice en relación a su salario porque de alguna manera no están siendo solidarios con los que así están cotizando y el régimen de la caja básicamente es solidario como conversábamos es un régimen de reparto todo a una misma olla uno se echa más uno se echa menos pero todos vamos a recibir una pensión y es fundamental que las personas efectivamente ahorren porque el cuarto pilar que es el régimen la plata que se le da a las personas que no han contribuido al régimen de lo que estamos hablando son pensiones que no superan en este momento ni los 100 mil colones entonces es un tema serio que las personas se pongan la mano en el corazón porque efectivamente entrar a la vejez sin una pensión es muy complicado si hay muchas otras cosas que uno debería considerar sobre el tema de la pensión así lo comentó a una mirada Maribel León ella es la coordinadora del programa de atención integral de la persona adulta mayor de la universidad nacional quienes trabajan arduamente en preparar alas y los ticos para tener una vejez con una mejor calidad de vida no podemos generalizar hay muchas instituciones que preparan a sus trabajadores para ese momento tan importante en la vida sin embargo una buena parte de los costarricenses o de que trabajan en otras instituciones que no han tomado esas previsiones creo que no se están preparando y van a tener que enfrentar una serie de cambios en sus vidas a las cuales tenemos que primeramente abordar lamentablemente por lo que podemos conocer de las personas pensionadas que tenemos es que no se prepararon tenían un estilo de vida y creyeron poderlo mantener después de ya cuando viene su pensión pero muchas veces se comprometen con algunas algunas digamos como comprar una casa o una finca o se jubilan y se van de paseo y tal vez gastaron todo el dinero que les dieron en un paseo o en comprar una propiedad y de pronto dicen bueno y ahora qué y con lo que llega muchas veces no satisfacen sus necesidades básicas ellos inclusive en muchos foros y preguntas que se les han hecho a un grupo a grupos de pensionados el primer factor que ellos consideran digamos inestable o que necesitan una necesidad es la parte económica es que definitivamente tenemos que llegar a la pensión no sólo con un buen rubro mensual que recibamos por nuestros aportes durante 30 o más años sino también con unas finanzas saludables usted don Leiner ha mencionado este tema a lo largo del programa si hay que tomar en cuenta que en este momento alrededor de los 61 62 63 años 65 en algunos casos las personas están pensionando y hay que tomar en cuenta que la expectativa de vida es 80 años es decir hay que planearse para esos 20 años en promedio en algunos casos 30 dichosamente en el caso de mi abuelo está llegando a 97 años aprovecho para saludarlo dicen que eso se hereda don Leiner esperemos que tenga algo en la sangre pero lo más importante es planear esos años que vienen y hay que entender que cada vez es más difícil la curva de esfuerzo del ciudadano de la persona va a ser más dura más difícil en términos de salud en términos de gastos en términos de esfuerzo entonces tanto la cesantía como el fondo de pensión y la pensión tiene que uno llegar ya ojalá sin prácticamente sin deudas para poder enfrentar esta etapa más dura con esos recursos y poder realmente poder vivir dignamente ¿verdad? no darle la pensión a los nietos y de repente o la cesantía a los hijos y de repente me quedé sin nada y tengo que vivir mantenido después en la última parte de la vida es fundamental eso ¿verdad? tratar de llegar sin deudas a la edad de jubilación y hacerse un plan de vida hacerse un plan de vida y entre más rápido más joven se haga ese plan de vida va a ser mejor proyectarse y decir ¿qué quiero hacer yo cuando me vaya a jubilar? ¿qué me gustaría hacer? ¿qué me gustaría tener? y a partir de esos planes de vida que me doy pues ahorrar acorde desde el principio entre más rápido empiece más me va a crecer este dinero ahorrado el plan de vida es fundamental es muy común en otros países que la gente se reúne con un asesor que le dice dígame usted ¿qué es lo que quiere tener cuando se pensione? y pensemos cuántos que tiene que ahorrar ahora los costarricenses debieran pensar por ahí también es un tema de ahorro o sea tenemos que definirlo en esa forma hoy y yo quiero hacer énfasis en los trabajadores independientes ese trabajador necesariamente debe pensar ¿qué va a pasar con él cuando tenga 65 años? y si la respuesta es no tengo ahorros hoy debe empezar a construir los ahorros y si va a enfrentarse a los 65 años dependiendo de sus hijos entonces debe reflexionar sobre su realidad y ver cuáles son las soluciones que debe tener hoy en sus negocios en sus empresas en su forma de vivir con el propósito de poder ir construyendo ir sembrando ese granito de ahorro todos los días todos los meses durante los años que aún le queden de trabajo para que pueda tener al momento de su pensión recursos a los cuales hacer frente no para malbaratarlos no para irse de viaje no para hacer cosas que son indebidas sino para ahorrarlos y poder mantenerse a lo largo de su vejez sí ese es un punto importante porque hemos hablado de preparar la pensión pero creo que también cuando a uno le llega la pensión también tiene que preparar no sé un plan de vida un plan de gastos de manera que los recursos le alcancen durante todos los años que le queden por delante sí es muy importante que lo invierta en calidad de vida que las personas efectivamente ejerciten la edad adulta dentro de sus potencialidades yo no me opongo a que haga algún viaje pero si está dentro de su plan de vida si está dentro de su plan poder adquirir alguna propiedad irse al campo vivir tener alguna interacción entendiéndose como dentro de su proyecto de vida si eso lo va a hacer feliz está bien pero no hacer loco los primeros 3, 4 años después de pensionarse y después quedarse como dicen con las manos vacías y tener que enfrentar la parte más dura de su vejez sin esos recursos me parece que ese es el gran reto de todos cuando lleguemos a la pensión y de los que están en este momento tener un plan de vida que los haga felices y tener los recursos y el ahorro suficiente para poder invertir en esa felicidad en esa calidad de vida que todos esperamos tener cuando lleguemos ¿qué mecanismos nos ofrece la superintendencia como para mantener un control de que el dinero de nuestra pensión esté siendo usado adecuadamente la gente puede buscar más información puede asesorarse sí, claro tal vez empezar por lo básico las operadoras de pensiones están obligadas de enviarle a sus afiliados un estado de cuenta al menos dos veces al año y básicamente en ese estado de cuenta lo que le dices cuánta plata tiene usted cuánto se ha ganado por intereses cuánto le cobró la operadora por las comisiones y también si tiene correo electrónico en realidad se lo está mandando todos los meses así usted va a saber cómo va creciendo su dinero y cualquier pregunta pues ustedes están dispuestos a responder la subvención siempre está dispuesta a recibir a las personas porque si tienen dudas o denuncias respecto a lo que hacen las operadoras de pensiones bueno esperemos que esto le haya servido a muchas personas a mí por lo menos me sirvió un montón tengo 20 años todavía de tiempo para prepararme así que creo que ustedes me han dado muy buenos consejos y espero que hayan sido pues de mucha ayuda para las personas que nos acompañaron gracias por estar con nosotros aquí en una mirada gracias a ustedes por estar con nosotros una vez más aquí y les recordamos que pueden buscar más información sobre este y otros programas de una mirada en www.una.ac.cr y slash multimedia también puede ubicarnos en nuestros perfiles de facebook y twitter bajo el perfil una multimedia y buscar los videos en youtube muchas gracias por acompañarnos nos vemos la próxima semana con más aquí en una mirada hasta pronto ¡Gracias!